y pues aquí nos mandó la ubicación de randonautica se supone que tenemos que buscar algo paranormal algo con ese tema no sé No mames, wey, ¿qué hiciste? Ya la cagué, ¿verdad? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Y ahora? Pues una de ocho, busquemos más Pues fue lo que me mandó Algo con temática paranormal, ves que lo dije varias veces Se lo supliqué Es lo mismo que quisiera saber Para buscar más No, 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 al coco no No Dos de ocho Oye, esto me está empezando a asustarme A mí también Y más el sonido Que son esas madres Sonas como patas Algo que te chora Realmente vamos Dos de ocho No sé, pero Por más que estamos buscando No me encuentro más Bueno, graban nada más mi pie Ah, creo que me senten algo ¿Neta? ¿Neta? Pero ahí también No Ya hay que hacer Imagínate Están labrando los perros Están labrando los perros Están empezando a bloquear Vaya escenando el nuestro ¿En qué nuevo nos hemos metido? Ya la caeo ¿Por qué se nos ocurre hacer Estas cosas de noche? Qué raudita Chingada madre ¿Por qué se nos ocurre? Escucho algo raro Mi lámpara empieza a fallar ¿Por qué se nos ocurre? ¿Por qué se nos ocurre? No mames, ¿escuchaste güey? Sí No mames Ok Chaval En serio me estoy comenzando A asustar 3 de 8 3 de 8 Tengo miedo ¿Sí? Pues fijamos Prosigamos Me estoy sintiendo mal Bien pues nos separamos Realmente no sé que haya sido de mi compañero pero Yo creo o espero que esté bien Mi cámara, mi lámpara empezó a fallar Bueno, busquemos la cuarta nota por aquí Oh mira, qué suerte de mí Cuatro notas de 8 No hay nada que podrá ser Vim para acá La chiquita La cuarta nota La cuarta nota No se ve que haya pasado nada Realmente no Todo está muy Tranquilo No mames Vaya, ¿vieron eso? Yo me cagué de miedo Me pregunto ¿Qué de verdad Pasado? ¿Qué de verdad